Puerto Rico Puerto Rico y conquiste el pedacito de esa tierra singular sentir el aroma de su huerto y a pesar de ser tan solo huerto de mar la isla del encanto la llamamos los que suspiramos por una ansiedad evoca el pensamiento en su belleza y verá riqueza de felicidad deja que usted vaya a Puerto Rico y conquiste el pedacito de esa tierra singular sentir el aroma de su huerto y a pesar de ser tan solo huerto de mar deja que usted vaya a Puerto Rico y conquiste el pedacito de esa tierra singular sentir el aroma de su huerto y a pesar de ser tan solo huerto de mar deja que usted vaya a Puerto Rico y conquiste el pedacito de esa tierra singular sentir el aroma de su huerto y a pesar de ser tan solo huerto de mar la isla del encanto la llamamos los que suspiramos por una ansiedad evoca el pensamiento en su belleza y verá riqueza de felicidad deja que usted vaya a Puerto Rico y conquiste el pedacito de esa tierra singular sentir el aroma de su huerto y a pesar de ser tan solo huerto de mar